Más de 3.000 productores de frutas mejorarán su productividad y competitividad en el Valle del Cauca a través del Programa Integral de Fruticultura, iniciativa que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de CorpoICA. Se trata de poner en escena la oferta tecnológica de CorpoICA en esos campos de producción. Vamos a trabajar con una serie de especies muy importantes para los pequeños productores en el Valle del Cauca, a saber, o entre las cuales los más importantes son el plátano, el chontaduro, la piña, la uva, los cítricos, la guayaba. Estas especies hacen parte de la canasta productiva del Valle del Cauca y necesitan ciertamente una actualización tecnológica. Las capacitaciones tendrán un énfasis en manejo del cultivo de los diferentes productos vinculados al proyecto. En manejo específicamente, en manejo agronómico, riegos, manejo de plagas, manejo de enfermedades, manejo de la nutrición, manejo de la semilla. Este programa beneficia a 63 asociaciones de pequeños productores en 29 municipios del Valle del Cauca. El Ministerio de Agricultura fomenta la productividad a través de la integración de la ciencia y la tecnología al servicio de los agricultores. Corpo ICA, en representación del Ministerio de Agricultura, en el Plan Integral de Fruticultura, participa con un énfasis de capacitación a los asistentes técnicos agropecuarios. El papel de Corpo ICA es fortalecer el conocimiento de los asistentes y que ellos a su vez fortalezcan las capacidades de los productores en el campo. En este proyecto se fomentan las buenas prácticas agrícolas con el fin de elevar la tecnología de los productos cosechados. De esta manera se promueve un escenario propicio para los mercados de exportación. Vamos a capacitar a los asistentes técnicos en todo lo que tiene que ver con metodologías de aplicación en el campo y las técnicas propiamente dichas. Para hacer la transferencia de tecnología vamos a tomar una metodología de Corpo ICA denominada programa PILO. El programa PILO significa productor innovador local. Un productor innovador local es un productor que posee una finca que también se denomina finca PILO y tiene esta finca un factor innovador. Nosotros vamos a identificar dentro del universo de productores vinculados al proyecto cuál de ellos es un productor PILO y vamos a hacer en su finca con ese factor innovador la fase de capacitaciones en términos de demostraciones de método y días de campo. El programa integral de fruticultura busca generar valor a través de toda la cadena productiva y trasladando mayores beneficios al pequeño productor. Necesitamos cerrar brechas productivas, optimizar el manejo del cultivo y ofrecer a los productores en coordinación con el gremio Azotrucol todo el conocimiento tecnológico que ellos pueden aplicar en sus parcelas. Este programa capacitará a los asistentes técnicos quienes compartirán su conocimiento con los productores para lograr la adopción de las nuevas tecnologías e incentivar la innovación para la producción de frutas en el Valle del Cauca. La invitación para todos los productores del Valle del Cauca y del país es que hagan esfuerzo por asociarse para que en próximos proyectos resulten beneficiados de propuestas como la que estamos implementando en el Valle del Cauca. ¡Gracias!